126 126 126 126 126 126 126 130 Con seguridad en el aire Trenos 150 Reducción 5, 2, 1, vamos a manifestar El bombardero Back Canberra Cuyos reactores Rolls Royce Avon MK1C Le brindan Un empuje estático a nivel del mar De 6.500 kilogramos Capaz de alcanzar Los 20.000 metros de altura Portando sus 4 toneladas de bombas Desarrollando una velocidad De 800 kilómetros horarios Con un alcance máximo De 6.000 kilómetros Este pesado guerrero De 12.000 kilos Puede abandonar el piso Con un peso total Que duplica al del avión vacío Llegando así A los 24.000 kilos Dos asientos Eyectables Martin Baker Del tipo 090 Permiten A ambos tripulantes Abandonar el avión Ante cualquier Evento De sumo riesgo De ser necesario Piloto y navegador Abandonarán el Canberra Soportando en sus cuerpos Una aceleración Instantánea de la gravedad 20 veces mayor A la normal Vamos a encontrar 109-8-7 MK-62 182-8-7 152-8-7 175-8-7 302-8-7 142-8-7 202-8-7 151-8-7 151-8 1501-8-7 131-8 151-8-7 3.30 descenso a niveles tácticos y posterior a Laguna Mar Chiquita. Los Canberra argentinos tienen su asiento natural en la segunda brigada aérea de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Recién arribados, fueron sometidos a una serie de modificaciones para aumentar tanto sus capacidades operativas, cuanto la experiencia de sus tripulantes. ¿Qué realiza esta unidad? ¿Qué tareas realiza esta unidad en apoyo a planes que tiene la Fuerza de Argentina y por ende hacen a la defensa nacional? Se prepara, entrena y adiestra pilotos y sistemas para bombardeo, para trabajos fotográficos, para trabajos de transporte ejecutivo, para ayudar y apoyar las comunicaciones a través de un grupo de comunicaciones que tiene alojado. Esto lo hace a través de cuatro grupos que lo componen, que son el grupo técnico, que nos da el apoyo logístico para mantenimiento de aviones y equipos, el grupo base, del cual nos da todo lo que es mantenimiento terrestre, automotor, logística y seguridad. En realidad, el grupo uno aerofotográfico, como bien su palabra lo dice, desarrolla todo lo inherente a tareas aerofotográficas. En la segunda brigada aérea, junto al grupo dos de bombardeo, desarrolla sus actividades el grupo uno aerofotográfico. Este grupo utiliza biturbohélices nacionales IA-50 Guaraní y los modernos bi-reactores estadounidenses Gates Learjet 35A. Luego tenemos el grupo dos de bombardeo, que aloja a diestra y mantiene los aviones Canberra. Y esto es la causa principal, quizás, por la cual estamos reunidos, diciendo que este sistema próximamente cumple 20 años de su llegada al país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.